Claro y falta luz, claridad de luna, llena voy silbando bajito pa' no molestar la paz que hay con más razón cayó, con más razón cayó muy bajito hago silencio ya escuché de más y hablé hasta por los codos fue a otra cosa mariposa recuerdo de oruga fe con más color vuelo, con más color vuelo muy tranquilo sigo mi rumbo al anochecer las estrellas brillan serenas pizquita de esa lucerito que anuncias la aurora fundete en el azul, fundete en el azul resplandece el amanecer